La Agencia Local de Desarrollo, junto con el Ayuntamiento de Alicante, siguen otro año más con su Plan de Empleo para Jóvenes, denominado Ocupa Talacán, cuyo objetivo es aumentar la empleabilidad de este colectivo y también conseguir igualdad de oportunidades, no solo por cuenta ajena, sino también mediante el autoempleo. Para conseguirlo se otorgan unas subvenciones a ciertas entidades que encajen en los ejes que se ajustan al plan, como contribuir a la mejora de empleabilidad con proyectos de orientación y apoyo al emprendimiento o aumentar la calidad y estabilidad del empleo joven. Lo que presentamos ahora mismo es una convocatoria de subvenciones que se presenta para entidades de la ciudad de Alicante que estén trabajando con jóvenes y que promuevan acciones tanto de orientación como de promoción del autoempleo. Y queremos de esta manera apoyarles económicamente para que puedan llevar a cabo estas acciones. Entre las 15 entidades se encuentran también asociaciones que ayudan a colectivos más desfavorecidos como gente con discapacidades físicas o intelectuales. Estamos muy contentos de que hayan entrado en la convocatoria entidades que están trabajando con colectivos con alguna discapacidad que lógicamente necesitan una discriminación positiva y un apoyo especial en la búsqueda de empleo son Anilia, Adacea, que es daño cerebral adquirido. Bueno, Anilia es para jóvenes límite. Aspali, que también es para límite. O sea, bueno, es el trastorno Asperger. Luego esta APSA, que no necesita interpretación, la conocemos todos los alicantinos. Y luego FIBESOR, para el colectivo sordo. También entidades sociales como Fundación Secretariado Gitano, Nazaret y Cruz Roja han presentado grandes propuestas y han sido elegidas por Ocupa Talacán. Nueva Feina, FIBES, Comisiones Obreras, Jovenpa, el Consejo de la Juventud, Radio ERCA y Monjoves son el resto de entidades que complementan los 60.000 euros de ayuda.